Póker Sports Radio Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Tercer bloque amigos de Póker Sports Radio Continuamos aquí con Fabián Ortiz Había quedado una pregunta pendiente del Doc Que tiene que ver con algo que yo estaba pensando A ver El Doc decía, si Quien es mejor jugador, si el que va en cuesta arriba O el que tiene justamente ese don Y tiene la mentalidad para volver a subir Y lo que yo iba a preguntar A raíz de lo que acaba de preguntar el Doc Es si todo jugador de póker Tiene que pasar por una mala racha Para aprender cosas que No debe volver a realizar O O para ver que no todo es tan fácil Que no todo es tan fácil, exacto Y bueno La primera Es obvia la respuesta O sea Hay que lograr sobreponerse a la La tempestad Si, si No hay O sea Yo no conozco a ninguno Ni he conocido ninguna historia De un buen jugador Que haya hecho esto Y nunca se bajó De hecho Conozco más lo que le pasó a esto Y nunca más pudieron O sea Son muy pocos los casos De que Logran sobreponerse Y Bueno Pero nosotros hemos tenido Cantidad de jugadores Que nunca Han bustiado Que nunca se han pelado Que siempre son ganadores Por eso más que nada Lo preguntamos ¿Quién por ejemplo? No, no Si uno pone play en YouTube Casi 300 programas Contra uno que pierda Son todos ganadores Salvo yo que pierdo siempre Después todo lo demás Yo soy Yo soy muy realista Digamos Este Por eso te digo Yo te digo Tuve buenas Y malas Claro Y a veces las malas Fueron muy malas Y encima Cuando son muy malas Te pasa eso Justamente lo que hablábamos Este Vos por ahí necesitas Una mano de alguien Y bueno Ahí todo Te da en la espalda Y entonces te hace Más cuesta arriba Todavía Y bajás niveles Y tenés que bajar todo Y tenés que empezar todo Como empezar de nuevo Y para otra vez Tratar de conseguir De hecho Buenos resultados Buenos resultados Y Yo creo que Que esto es Mucha experiencia Creo que lo dijeron Muchísimos jugadores Y Cuanto más experiencia Tenés Este Y uno Yo creo que saca Más experiencias Aunque no lo crea De las Partes negativas Claro Que de las De las buenas Enseñadas Exactamente Si porque Inclusive De los errores Que uno comete O por ahí Uno no comete errores Claro Por ahí te pasa Que vos no cometiste Ningún error Jugaste perfecto Hiciste todo perfecto Hiciste la lectura perfecta Pagaste con la mano Perfecta Dominando Y Y eso Que Le llamamos suerte Digamos Lo que no podemos manejar Digo Yo lo que Llamamos suerte Es lo que no podemos manejar O sea Donde Vos haces todo lo posible Para que no suceda Y por ahí Y por ahí Te sucede igual Lo que vos no podés manejar Y bueno Entonces Está después ¿Cómo te sobrepones Eso? Es decir Yo hice todo bien Este Pero el resultado Fue igual El que no El que no tenía que ser Y después Te sentás de nuevo En otro torneo Y te vuelve a pasar Lo mismo Y bueno Si existiera la APIP Que es la Administración Internacional De Póquer Argentino Estarías A PIPA A PIPA A PIPA viene justo con el ruido A PIPA Estarías arriba O abajo En toda tu carrera de Póquer No Yo estoy arriba Estoy arriba No me lo estoy arriba ¿Pensás que son muchos Los que están arriba? Y hay varios Sí Que yo creo Así es Por lo que veo Y por lo que Pero tenés que pensar Que O sea Todo es matemático O sea Tiene que Para que haya Un 10% de ganadores Tiene que haber Un 90% de perdedores Y después Hay toda una plata En el camino muerto Digamos Que son las Las comisiones Y los viajes Y los gastos Y Entonces Mantenerse en el tiempo Es difícil Ganaste online Ganaste en vivo Ganaste en lo de Gabito Ganaste en el exterior ¿Dónde te gusta más? ¿Dónde te sentís más cómodo jugando? A mí O sea Me siento cómodo En cualquier lugar Donde me incentive Lo que estoy jugando Por decirte Este Sea gloria Sea monetario Se pierde un poco O sea ¿Ya cuánto se ganó tanto? Y hay un torneo De A ver Sin menospreciar a nadie ¿No? 15.000 pesos ¿Se juega con el mismo ímpetu Que se juega un torneo De un millón? Y bueno Y bueno Ahí justamente Era lo que yo te estaba Por así A mí me pasa Que por ahí Si el El Bahín es chico Ya no me No me motiva mucho Jugarlo Pero más allá De cuál sea mi situación En ese momento No te digo Que yo en ese momento O en este momento Esté Millonario Ni holgado Ni holgado Que por eso No juega un torneo De mil pesos de Bahín Por ejemplo O de 500 pesos de Bahín Sino que Por decirte El hecho de haber ganado Este Primeros premios De 200.000 300.000 Y te encontrás Con un primer premio De 40.000 pesos Y hay que ganar Un torneo Igual Exacto Es decir Quemo todo este Tiempo Energía Energía Y todo Y por ahí Eso medio Te desinfla A veces Es lo que me pasa Particularmente a mí No sé Hay por ahí Gente que 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 Logra Sobreponer eso Que juega De hecho Yo igual Todo lo que juega Si sea por Por decirte Tuve Otra vez La oportunidad De estar en Las Vegas Y Pude jugar El Main Event Y también He jugado Eventos De 500 dólares Por decirte Y Y los dos Los jugué Con las mismas ganas Y con Este Pero también Más allá Del premio monetario Como ponía el ejemplo El doco O mismo el ejemplo Que pusiste vos También el Prestigio De ganar un torneo También está en juego Imaginemos un torneo Digamos O sea A vos te tocó Ganar Madero Pero ganar Madero Hoy en día Es como Un Digo Es una hazaña Para un jugador De poste Y no es lo mismo Ganar un torneo De 2K Que un torneo De 5 No Seguro Entonces digo Teniendo en cuenta Esa diferencia monetaria En el premio Ganar El prestigio De un Madero También a uno También a uno Lo infla Como jugador ¿Me explico a lo que voy? Si, si, si Te entiendo Te entiendo Todo buen resultado Te va Todo Te va Ganas en confianza Ganas en un montón de cosas Ganas en respeto Ganas en todo Este Pero por ahí Como te decía Ganas en A veces en un torneo Ganas en desgaste Y como que tu imagen A veces cae Cae, claro Este En torneos Donde Donde Porque a veces El hecho de Yo creo que El mix de jugadores Es lo mejor Para un jugador Que juega mucho Porque tampoco Te hicieron una mesa Llena de Gente que juegue mal Digamos Y también es muy difícil Una mesa llena De gente que juegue muy bien Por eso Por ahí El tema de los buy-ins Si tenés un buy-in Muy chico Vas a tener mucha gente Que juega Generalmente mal Y que te va a perjudicar En el juego Porque las Las apuestas Son desproporcionadas El número De jugadores Desproporcionado O sea Siempre vas a tener En un flop Seis jugadores Entonces Donde se hace Todo difícil Porque generalmente Donde Un buen jugador Saca Diferencia De lo que sabe O de la experiencia O de lo que sea Siempre aislando Una persona Con la que va a jugar Digamos En el mal En el que sap Vos sacas La diferencia O por ahí En un En un pozo De tres jugadores Como máximo Pero del otro Ya vos ya no podés Dominar nada O sea La variante De juegos Que hay Un montón De cosas Implícitas Que ya se te van Del alcance Digamos Del manejo De lo que vos podés pensar Sobre una situación A ver A ver Vos te ponés A leer Literatura moderna De póker Hojas y hojas Sobre el leveleo Sobre el balance De rangos Que la polarización Que los niveles De pensamiento Existe en la práctica Eso En Argentina Por lo menos Yo creo Yo creo que acá Se superó muchísimo El nivel de juego De hecho Así a la pasadita Lo hablé Bajando Del hotel En Rosario Lo encuentro Ariel Mantel Y dice Vamos a tener Que empezar A adaptarnos A otro A otro juego Que se está generando Ese fue el comentario Que me hice Y es justamente Lo que yo estaba pensando ¿Y cuál es ese? ¿Qué es lo que se está generando? Hablabas un poquito Adaptarse a vos Sí, bueno A los pescados como yo Pero después Vamos a hablar del viaje Que eso era algo Que me interesó Que hablábamos fuera de cámara Pero hoy en Argentina ¿Qué juegos es que hay? Lo que pasa Que yo creo que Se niveló primero Mucho para arriba Y después que hay Muchísima gente Que O sea Hay muchos Chicos O pibes O gente Que ya está jugando mucho O los que somos Habitués de los circuitos Que todo te mueve En la mesa Entonces se empieza A complicar Y ya Por ejemplo ¿Qué sé yo? Y ya te encontrás Siempre lo que te decía Por ahí en paradas Donde siempre tenés Cuatro o cinco personas Implicadas Donde ya Todo se empieza a complicar Donde todo te la mueven Donde todo te flotan Donde entonces Se empieza a complicar Se empieza a armar Otro Este Que no deja de ser interesante Este juego Por eso también Como que va Va cambiando Continuamente El Este Digamos La dinámica La dinámica Exactamente Esa es la palabra Porque primero Esto comenzó siendo Como un juego Donde ganaban las cartas Un juego tag Digamos Donde definían Los rangos de mano Y ahora vos te encontrás Por ejemplo Un pibe como Luca Igual Luca Donde el pibe te juega Todos los rangos de mano Y Y bueno Ahí tenés resultados Ganó el torneo Claro O sea Te puede gustar o no El sistema de juego El coso El personaje que él crea O no Todo Este Este querido Odiado Como vos quieras Pero es Es como Yo lo pongo Como por ahí Como un ejemplo De De todo De la nueva De la evolución Que está detenido Del quiebre Donde Te juegan cualquier rango de mano En cualquier posición Y de cualquier forma Y te hacen movidas Y te hacen todo Entonces Te sacan de De contexto Digamos Te la dejo Para el próximo bloque Tres nombres de jugadores Que se vienen Si No me hables de realidades No me digas un Luciano Jursicín Si Si Que tres jugadores Pensás que se vienen Amigos Vamos a la pausa Enseguida volvemos Con el señor Fabián Ortiz Que nos está visitando Aquí en Poker Sport Radio Recuerden que nos pueden buscar A través de nuestro Facebook Y ganarse Un día en el spa Belleza Argentina Recuerden www.bellezargentina.com.ar Pausa Amigos Ya volvemos